Bienvenidos otra vez al canal de la LVP, yo soy Celaz y por fin ya han vuelto de las vacaciones los vídeos de Hearthstone, sí, pero volvemos con el contenido de Hearthstone. Hoy os voy a traer una pequeña lectura del parche, porque van a haber unos cambios aquí ya el 22 de septiembre en Hearthstone, unos cambios bastante peculiares, sobre todo para todos aquellos que jugáis ladder, que jugáis partidas clasificatorias y después haremos un tech deck. Bueno, como podéis ver al fondo ya tengo aquí el parche puesto, está en inglés, pero bueno, os lo voy a traducir. Se basa todo en que van a cambiar dos cartas muy importantes en el metagame actual del juego, que son Leroy Jenkins y la águila ratonera. El Leroy Jenkins, vale, lo podemos ver aquí, va a costar 5 y costaba 4. Diréis, no es un cambio tampoco que moleste mucho o que solo es un cristal de maná más, pero eso ya lo que hace es incapacitar mucho también a la Miracle, a lo que era el combo sobre todo también de las Handlock, de hacer Leroy Jenkins con el Faceless, el manipulador ignoto, y meterle el poder sobrecogedor. Eso eran 10 cristales y ahora serían 11. Ya están dejando la Handlock nueva, el combo lo han quitado. Están molestando más a Miracle, si no era mucho ya molestarla de cuando habían puesto a Loacep en Naxxramas. Pero aún así, Leroy Jenkins, veo bien este cambio, ¿no? Porque, yo qué sé, es un finisher que siempre estaba en todas las partidas presentes y ahora, pues al menos sabes que no te van a poder convear, no te van a poder quitar por lo menos 15 puntos de vida tan pronto como antes, porque antes había muchos combos en los cuales te quedaban 15 puntos de vida. Este pequeño cambio va a evitar eso. Y aquí el cambio más significativo y más... Le va a dar un toque fresco al juego, ¿no? Sobre todo a aquellos que jugamos partidas de las victorias que sabéis que estamos hartos, estamos hartos de ver Hunters. Cazadores. Siempre se ven cazadores, pues van a dejar de verse, porque el Águila Ratonera, ¿vale? De costar 2, va a costar 5. Y de ser un 2-1, va a ser un 3-2. Le ufan las estadísticas, pero el nerfeo está en el coste de maná. Ya que no era normal el cambio que te daba el tener esa carta con un soltado a los perros, que juntos son 5 cristales de maná, conseguir robar muchas más cartas que, por ejemplo, un sprint de un pícaro, que vale ya muchos más cristales de maná que este mismo combo, ¿no? Era una cosa que no podías jugarle, porque robaba mucho más que tú el Hunter. Y esto va a hacer que se vean menos, ya que su motor de robo va a ser claramente afectado. Y bueno, básicamente aquí nos explican lo que os he explicado de los combos y tal. Y que con estos cambios, ¿vale? Desde a partir del 22 de septiembre, como siempre dos semanitas después del 22 de septiembre, las cartas afectadas las podréis desencantar por el mismo precio de polvos arcanos. Y bueno, poco más, ¿no? Es un parche pequeñito, pero que era conveniente ya que se estaba viendo que se stackeaba siempre cazador en las partidas clasificatorias. Y bueno, vamos a pasar a la escena de juego, ¿no? Para ver el mazo, el mazo que os tengo preparado. El mazo que os tengo preparado no es otro que la clase Zoo, porque siempre me preguntáis mucha gente por Twitter, sobre todo la gente que acaba de empezar a jugar mazos baratos. Y bueno, pues el nuevo Zoo, ¿no? Que ha salido, que es muy rentable. A mí no me gusta, no me gusta el estilo de juego del Zoo, pero es muy rentable, muy asequible. Y aparte es uno de los que puede subir posiciones muy fácilmente, gracias a su juego agresivo, y no dejar actuar al rival. Y bueno, ahora como ha habido Naxxramas, pues han tenido unos cambios y tal, pero casi las cartas las puedes conseguir en la primera ala. Esta es una de las mil versiones que hay, pero yo creo que es una de las más potentes, ¿no? Bueno, como siempre tenemos dos fuegos de alma, ¿vale? Para poder pegar mucho, o sea, poder finiquitar una partida. Por si te han puesto algún... Eso que vas muy rápido y ya llega un turno que te ha puesto un muro o tiene algo y tienes que matar a esa criatura o simplemente lo puedes tirar a la cabeza, por recordar que el fuego de alma se puede tirar a la cabeza. Poder sobrecogedor, ya veréis para qué, porque por ejemplo... Bueno, ahora os lo explicaremos. Poder sobrecogedor, dos también. Dos avisarios, un 1-3 con provocar, básicamente para tener algo de presencia en línea, para que puedas... Bueno, presencia en mesa, para que puedas simplemente tú estar tranquilo mientras que tus otros esbirros van atacando y que al menos tengan que cargarse primero al avisario. No es gran cosa, pero frena. Dos diablillos en llamas, un 3-2 por un cristal de maná, pero que al entrar en juego tiene un grito de batea de infligir 3 puntos de daño a ti mismo, al héroe. Está muy bien porque lo sacas al primer turno y ya es un 3-2, ¿no? Te haces 3 puntos de daño, pero bueno, vas a quitarle tú siempre más vidas a él que él a ti, de eso se trata el zoo. Dos escuderas argentas, una 1-1 con escudo divino por un maná. Dos sargenta busón, otorga 2 puntos de ataque a un esbirro este turno y es un 2-1 por un punto de maná. Los huevos nerubianos que tienen un último aliento de invocar un nerubiano 4-4 y es un 0-2 por 2 manás. Dos lobos temibles alfas, un 2-2 por 2 manás que los esbirros adyacentes tienen un punto más de ataque. Los dos malabristas de cuchillo es un 3-2 por 2 manás que cuando invocas un esbirro infliges un punto de daño a un enemigo aleatorio. Dos trepadoras embrujadas que invocan dos arañas espectrales cuando mueren y son un 1-2 por 2 manás. Esta también es de Naxxramas. Dos clérigas del sol devastado, por 3 manás un 3-2 para ir dopando a tus otros esbirros con un más 1-1 de grito de batalla. Dos terror del vacío, ahora veremos el porqué también, ahora explicaremos. Dos defensores de Argus, muy típico en cualquier baraja, 4 manás un 2-3 y tiene más 1-1 de provocar a los esbirros adyacentes. Dos enanos de hierro negro, con un grito de batalla de darle más 2 puntos de ataque. Esos puntitos de a veces que nos faltan, pues nos los dan los enanos de hierro negro. De parte te dan una buena presencia en mesa ya que son uno de los drops más altos que tiene esta baraja. Que son un 4-4 por 4 manás, está muy bien. Un Leroy Jenkins y un Guardia Apocalíptico. Después del parche, yo creo que quitar Leroy Jenkins y poner dos Guardias Apocalípticos será más rentable en un Azo. Pero bueno, se podría aún así jugar Leroy Jenkins y no buscar a descartarnos cartas, pero bueno. Un Leroy Jenkins y un Guardia Apocalíptico. Después del parche quizá podríamos poner dos Guardias Apocalípticos. Y si no tienes Leroy Jenkins, sin dudarlo, dos Guardias Apocalípticos. Bueno, vamos a las sinergias que tiene esta baraja. Son el Poder Sobrecogedor, el Huevo Nerubiano y el Terror del Vacío. Bueno, la Trepadora Embrujada también podría ser, ¿no? Podemos hacer varias jugadas. Podríamos, por ejemplo, poner los Huevos Nerubianos jugados con Terror del Vacío y saca un 3-5 que es el Terror del Vacío. Y aparte al matar al Huevo invocas a un Nerubiano 4-4. Y lo mismo puedes hacer con el Poder Sobrecogedor. Puedes sacar el Huevo Nerubiano en el primer turno con Moneda, por ejemplo. Y en el siguiente turno meterle un Poder Sobrecogedor, estampárselo en la cabeza, darle 4 puntos de daño de gratis. Y encima sacar un 4-4 al morir ese huevo. También lo puedes utilizar, también puedes petar los huevos con los Lobos y con los Defensores de Argus. Pero eso es más gastar una carta que podrías gastar en un Esbirro con daño. Y en la Trepadora Embrujada lo mismo. Está muy bien meterle, provocar a ella para que tengan que matarla y obligarles a sacar esos Esbirros que invoca ella. O incluso si tienes que petar algún bicho fuerte, algún muro, utilizar un Poder Sobrecogedor en ella. Ya que no es tan malo que muera, ya que cuando muere saca dos criaturas. Tiene un value bastante alto esta carta. Y bueno, esto sería todo. Y bueno, espero que esperéis mucho más contenido de Herston porque empieza la temporada 7. Y dentro de poco en la página web podréis ir viendo unas votaciones para ir votando que topdex. Y se aproxima mucho nuevo contenido. Así que bueno, hasta otra, hasta el próximo vídeo o nos vemos en otro streaming. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!